Metamos un gol Chiclín, mete el gol, Chiclín Acuérdate, va adelante ¿Qué diablos vas a ver, men? Las vas a confundir, diablos, dejarlas Ya, Chiclín, presionado ¡Mona, mona, mona! Ay, es que la mona anda mal, men Aquí está la mona, Marta, gato No, dije que me he fijado que siempre que... Vamos, Normista, vamos, Normista Siempre que jugamos, la mona anda mal aquí Pero cuando juega con los bichos Cuando juega con los bichos anda bien Cuando juega el naranjo, también No te desconcentra, negros Ponete busas, porque te la pasan a vos Ponete lista Mano a mano Diana, movete, Diana Diana, movete Ahí está, Diana, men Ay, ay, ay Bien, bien Eso Para este partido Lo he hecho que cuando le pegó a la pelota hermano y pato de hierro brazo y mano y si no aguanta las altas mira dicha va a entrar otro rato en vez de la en vez de la deis y delantera de delantera a tirar goles a meter goles 100 dólares 5 goles era vos tenés para pegarle porque le pega bien a la pelota así que voy a tirarle a las dichas eso viste y vas a ir adelante con la navita digamos tal vez el trámite la diana porque la diana es por gusto es que la mona que lenta me lenta lentísima dale dale pasada pasársela diana es que lo malo y ya no en el punto dentro de la regla se fue y está libre así no la pared es que para malo le dicho la llana que quede parada y me ayuda en nada que no tiene que ayudar en algo diana móvete mamá tienes que ayudar también diana móvete diana la buena diana no eso norma eso como chispitas bien eso chiquilines o sea así va para allá va para allá de medicina hasta ahí llega bien bien en eso a través de otra vez vamos bueno yo tengo más bien normal tiene que ser delantera ley pues sí pero no tenemos defensa y eso para la línea de ld dale bien bien así intenta siempre normal hay otra delantera una delantera una delantera una delantera una delantera una delantera una diana cambio fue el calcañal creo yo esto bicho el tobillo asistencia el tobillo de la rodilla con cuidado la rodilla y la tranquila a nadie va adentro y el tobillo vayan niños ustedes quítense de aquí metidos el tobillo no pero tobillo dice que fue la rodilla y dice que mejor afuera para que no vaya así yo le había llamado ya que calmará va pero me socaso y yo ya no había una cambio pedir cambio no me socaso dice que defensa delantera no está maurita delantera estamos un gol con la ley de adelante ahorita visto en vez de la diana vale nadie viste así que háblense ustedes cuando tenga una voz pegarle la meta era la que está de portero una protesta así que le va y lo malo yo le digo diana tiene que bajar no me hace caso aquí dicen que quizás como que puso mal ha sido algo y el tobillo es que la norma está segura y ayuden a bajen a ayudar van a ayudar eso chicle va a ayudar eso eso me dio adelante nadie nadie adelante pero no no y si dejamos la norma adelante de la ley de atrás norma y si es que ahora nadie en vez de adelante pero que está segura no no después no se puede adelante jajaja no y no le faltan cuatro no 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 está de jugar pero escucha lo que no le dice eso vamos 3 a 3 vamos metamos otro gol como no quieres por eso también y hay norma bien chicle chicle de marcas de eso eso está bueno está bueno también aquí quedate aquí que no saquen que no saquen quedarte quedarte más cerca mamá cerca vamos un gol más a la pero de ella hay que hacerse y gata 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 desmarcate 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 nadie para adelante nadie para adelante nadie dale seguí la seguida presionada la presión a la eso no hay 10 a la mona de celda de marcado de ahí se trata eso 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 nadie va a ayudar va a ayudar eso eso buena norma bueno era más y desmarcate ahorita suya ahorita es tuya de marques en la duda no una a cada lado eso eso está bien está bien y los pasajeros en el barrio